Ese es el régimen de Esparta, ¿no? Y de los lacedemonios. Entonces, la timocracia, que es el régimen de las personas preocupadas por el honor, puede degenerar a su vez. ¿Y en qué degenera? Degenera en oligarquía. Esa palabra sí la conocemos. Oligarquía es el régimen de los ricos. El criterio de gobierno es, el criterio para gobernar es tener riqueza en primera instancia. En primera instancia, los gobernantes son los que tienen riqueza, la gente de riqueza, y el gobierno está orientado a seguir aumentando la riqueza de esos en detrimento de los pobres. La oligarquía, a su vez, también puede degenerar, dice Platón. Y la oligarquía, cuando degenera, degenera en, y esto es sumamente curioso y muy interesante, dice Platón, la oligarquía degenera en democracia. Pero es muy importante que el entendimiento de la democracia ha cambiado a lo largo de los siglos. En aquella época, en esa antigüedad, y a lo largo de los siglos, yo diría que hasta el siglo XIX, la idea que existía de la democracia era una idea muy mala. La democracia para los antiguos y para los que vinieron después era uno de los peores regímenes. Para Platón, el segundo más malo. El más malo, les voy a decir ahora cuál es. Pero el segundo peor tipo de régimen era la democracia. ¿Por qué? Porque ellos entendían la democracia como un gobierno directo, de eso hablamos hace una semana más, el gobierno directo del pueblo. Y el concepto que alguien como Platón, que enaltecía la aristocracia, decía, si el mejor régimen es la aristocracia, o sea, el régimen de la gente mejor de la sociedad, evidentemente a alguien que tenía esa idea no le iba a gustar un tipo de gobierno en que los que gobernaban eran el pueblo. Ellos entendían la democracia como el gobierno de la turba. Así era como entendía. En inglés, mob rule. Y esa idea de la democracia perduró hasta el siglo XIX. Además, más adelante vamos a ver por qué hubo un cambio en la percepción de la democracia. Pero para los antiguos la democracia no era un buen tipo de régimen. Ellos pensaban que no era un buen sistema. Pero dice Platón, hay algo peor que la democracia. Y cuando la democracia degenera y cae, y decae, degenera en tiranía. Y ese es el peor tipo de régimen que puede existir. La tiranía. Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Porque Platón tuvo un discípulo muy aventajado, muy inteligente, muy destacado, cuya influencia perdura hasta nuestros días. Y un discípulo que se destacó, no solamente en el ámbito de la teoría política. Esa solamente fue una de sus actividades. Se destacó en el ámbito de la filosofía. Se destacó en el ámbito de las letras. Se destacó en el ámbito de las ciencias naturales. De cuánto nos podemos imaginar. Un verdaderamente hombre universal y es el Aristóteles. Y Aristóteles tiene un texto muy interesante. Que se llama La política. Entre otros textos interesantísimos, pero hay uno que se llama La política. Entonces, en el capítulo o libro, creo que ahí también las divisiones se llaman libros. El libro tercero introduce Aristóteles la idea del Estado, la idea de la ciudadanía, y la idea del régimen o del sistema político. Y hace una clasificación que fue la clasificación estándar de regímenes políticos durante siglos la que se usó. Y emplea dos criterios. Y a mí me parece que esta idea es maravillosa. Hay dos criterios para entender las formas de gobierno. Hago la salvedad, hago la salvedad de que Aristóteles, con sus asistentes, porque Aristóteles era el líder de una comunidad educativa, pongámoslo así en términos contemporáneos, una comunidad educativa en Atenas, y tenía sus seguidores y sus asistentes, personas que querían aprender con él. Bueno, ¿qué lo puso a hacer? Lo puso a recopilar todas las constituciones de las ciudades griegas, contemporáneas y pasadas. Y compilaron creo que como 158 constituciones. Imagínense ustedes ese trabajo de política comparada. En aquella época compilaron las constituciones y extrajeron los criterios principales y creó Aristóteles esta tipología que es interesantísima. Entonces dice Aristóteles, bien, los regímenes políticos los podemos clasificar de acuerdo con ¿cuánta gente gobierna y con qué propósito gobierna? Entonces dice él, bueno, los gobiernos o los sistemas, los mejores sistemas son los sistemas que están orientados al bien común. Como conversamos en la clase el otro día, eso suena muy romántico, muy bonito y todo lo demás, pero es un poco difícil determinar qué es lo que es el bien común. Cuando uno tiene criterios y creencias religiosas profundas, eso ayuda más, o sea, es más fácil poder entender ese criterio del bien común cuando uno lo conecta con criterios religiosos. Sin embargo, una de las características de nuestras sociedades modernas es que se supone que debe haber una separación completa entre la iglesia y el Estado. Entonces eso dificulta, entre otras cosas, la definición del bien común. Pero los antiguos lo tenían muy claro. El bien común era la vida, la vida plena, la vida a plenitud del individuo. ¿Y cómo se lograba eso? Los antiguos decían eso solamente se logra en la vida, en una sociedad política, en una comunidad política bien organizada. Y se logra con la práctica de las virtudes. Entonces los regímenes políticos que propiciaban la práctica de las virtudes y que permitían que las personas, pero no eran las personas en realidad, eran los hombres, porque las mujeres no contaban y no contaban los esclavos y no contaban los extranjeros y no contaban los niños. Pero eran los hombres, básicamente. Pero bueno, hablaban de personas. Entonces el régimen político, los mejores regímenes políticos son los que promueven el bien común. El bien común es lo que lleva a la plenitud de la vida humana. Y la plenitud de la vida humana se alcanza a través de la práctica de las virtudes. Y las virtudes son cuatro. Cuatro virtudes cardinales. Todo esto está sumamente especificado en la filosofía de la antigüedad. Así que como dije, para ellos el bien común no era difícil de discernir. Para nosotros es más difícil porque nuestra realidad es otra. Entonces, ¿cuáles son las cuatro virtudes cardinales? Templanza, con moderación. Justicia. Valentía. Y la más importante de todas, sobre todo la virtud del estadista, prudencia o sabiduría. Esas son las cuatro virtudes cardinales. Entonces, el régimen político que está organizado para promover la práctica de esas virtudes y la vida plena del individuo es el régimen que produce él, o un régimen que está organizado hacia el bien común. Y eso puede haber regímenes organizados hacia el bien común, dirigidos por una persona, por pocas personas o por muchas personas. Entonces, el régimen de una persona dirigido a promover el bien común se llama monarquía. En la tipología de Aristóteles, el régimen de algunas personas dirigido a promover el bien común se llama aristocracia. Y el régimen de muchas personas dirigido a promover el bien común se llama, las traducciones varían, se llama gobierno constitucional, se llama politeia, es como lo decían en el griego antiguo, en inglés lo traducen como polity o constitutional regime, las traducciones que yo leo de la política normalmente son en inglés, así que esos son los términos que utilizan. En español, gobierno constitucional o politeia, a veces usan el griego, ¿no? Esos son los buenos regímenes. Entonces, el buen régimen de uno se llama monarquía, el buen régimen de algunos se llama aristocracia, y el buen régimen en que gobiernan muchos se llama politeia, o gobierno constitucional. Pero entonces Aristóteles tiene la idea como su mentor, Platón, que los regímenes pueden decaer y deteriorarse. ¿Y cuándo se deterioran? Cuando en vez del bien común, lo que se promueve es el interés personal, y esto es fascinante. Y hace 2.300 años, Aristóteles lo puso por escrito, y yo creo que esto que puso por escrito hace 2.300 años, tiene una validez absoluta ahora, porque lo que vemos nosotros en nuestra política es la participación de una serie de individuos que están más interesados en su gratificación personal, ya sea a través del ejercicio del poder, o a través de la acumulación de riquezas, o de ambas, y no están preocupados por llevar a cabo una función de gobierno que atienda a las necesidades de la población. Entonces, Aristóteles ya decía hace 2.300 años, cuando los regímenes, cuando los gobernantes, dejan de atender el bien común, y se preocupan por la gratificación personal, por la satisfacción de sus impulsos, de su codicia, de sus ambiciones, entonces el régimen decae y degenera. Y cada régimen perfecto tiene su degeneración. El régimen perfecto de uno, que es la monarquía, degenera en la tiranía. Cuando el monarca, en vez de estar preocupado por el bien común, se preocupa por su gratificación personal. Y ese, para Aristóteles, al igual que para Platón, es el peor régimen. El régimen de muchos, perdón, de pocos, que se llama aristocracia, dirigido al bien común, cuando degenera, cuando esos aristócratas, para llamarlos de alguna manera, dejan de preocuparse por el bien común, de la colectividad, y se preocupan por su mejoramiento, su gratificación personal, se convierte en oligarquía. Es el gobierno de los ricos, en que el criterio de participación del gobierno de la riqueza y el objetivo del sistema de gobierno es seguir promoviendo el enriquecimiento de esas personas, en detrimento de la colectividad. Y cuando el régimen de muchos degenera, se convierte en democracia. Para Aristóteles, también como para Platón, el término democracia es un término negativo. La democracia no es un buen tipo para ellos. Pero debemos recordar un par de cosas importantes. La democracia que concebían Aristóteles y Platón era la democracia directa. Ellos no entendían que podía haber una democracia representativa. Eso hubiera sido... La práctica política no había avanzado. Así que a ellos no se les ocurría que podía haber una democracia con un sistema representativo y con separación de poderes. Esto es muy importante. No concebían que podía haber eso. En la antigüedad griega, cuando se habla de la democracia, se habla de un gobierno directo por la gente que ejercía esa multitud, esa muchedumbre, ejercía la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Y evidentemente que podía... Una muchedumbre, que normalmente no actúa... Normalmente actúa bajo la influencia de los demagogos. Esa era la gran queja que tenían los antiguos al respecto a la democracia ateniense. Que la muchedumbre se dejaba llevar por los demagogos. ¿Por qué? Porque la muchedumbre no era una muchedumbre culta, porque no era gente que tenía educación cívica, porque no era gente que tenía una evolución, porque era gente que tenía una constitución muy básica y ellos se dedicaban... Ellos se dejaban llevar por los demagogos. Eso también es bien interesante para nuestra actualidad. Era la queja que tenían ellos. Entonces, este sistema no sirve. No sirve porque está muy conectado y muy vinculado a la tiranía. En vez de ser la tiranía de uno, es la tiranía de la multitud. Por eso no les gustaba. Pero esa democracia es distinta a nuestra democracia de hoy. Entonces, hubo un cambio muy importante a partir de la revolución estadounidense. Eso tomó un tiempo después de la revolución de Estados Unidos, porque como dije yo, en algún momento, no sé si fue aquí o fue en la otra, en la de Florida State University, Estados Unidos no comenzó como una democracia. Y de eso vamos a ver en un instante. Así que tomó un tiempo, pero a partir de esos cambios políticos que generaron... Los cambios políticos que generaron... Que generó, perdón, la revolución estadounidense, la palabra democracia dejó de ser una mala palabra para convertirse en un régimen deseable. Pero eso ocurrió, como dice el gran maestro Robert Dahl, uno de los teóricos más destacados sobre la democracia, eso ocurrió cuando se combinó la tradición representativa, o sea, la idea del gobierno representativo con la idea democrática de la antigüedad. Entonces, Monalisa, yo no me acuerdo si la pregunta era cómo se concebían en la antigüedad o cómo se concebían los regímenes políticos, cómo los concebimos ahora. Les dije un poquito cómo era antes, que entendíamos cuál es la teoría clásica al respecto de los regímenes políticos. Sí, fue abierta. ¿Cómo los podemos clasificar? Pero obviamente nacen de esa época, o sea, que es importante tener esa división para que cuando estemos leyendo entendamos la diferencia entre lo que, sobre todo lo que es democracia para ellos y lo que es democracia para nosotros. Sí, yo creo que es sumamente fascinante. Y hay algunos colegas en el ámbito de la... Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad estudiando y después, cuando fui a trabajar, yo trabajé un tiempo en la Universidad de Nevada, tenía un colega sumamente inteligente, sumamente inteligente, un muchacho brillante, que decía, yo no sé tú por qué buscas esas cosas que se escribió, eso que se escribió hace mil años, o dos mil años, o dos mil trescientos años. Para mí, ciencia política es lo que ocurrió en los últimos cinco años. Lo que pasó antes no tiene ninguna relevancia. Y yo decía, pero ¿cómo puedes hablar de esa manera? Sí, las inferencias, las referencias, las ideas, los ejemplos que nos dan los antiguos, los esquemas, sobre todo los esquemas que nos dan los antiguos, los clásicos, son tan importantes para entender la política. Entonces, hay quienes, hay algunos, algunos politólogos que no se preocupan por lo que pasa en la antigüedad. A mí siempre me gusta, cuando me toca enseñar regímenes políticos, que como dije, es mi aspecto favorito de la ciencia política. Siempre comienzo por la antigüedad. Y lamento muchísimo no tener mayor oportunidad porque no solamente Platón y Aristóteles. Ellos trabajaron sobre una base de lo que existía. Y había otros griegos en ese momento que hablaban acerca de regímenes políticos. Y después vinieron los romanos, Bolivio y Plutarco y los demás, que hablaron acerca de los regímenes políticos también. Y después continuamos a través de la historia y llegamos hasta el medioevo. Y en el medioevo hubo una influencia importantísima a partir de la Iglesia Católica, sobre todo con esa gran figura, gran figura de la filosofía, esa cumbre de la filosofía escolástica que fue Santo Tomás de Aquino, que realizó una obra, a mí me parece, absolutamente maravillosa. y es que intentó, yo no sé si con mucho éxito, pero de una forma muy curiosa y muy interesante, y se esforzó y dedicó su vida a conciliar el clasicismo greco-romano con la tradición cristiana. Entonces, manteniendo los esquemas, manteniendo los esquemas que había hecho Aristóteles acerca de los regímenes políticos, decía Santo Tomás de Aquino que la política y la comunidad política debía estar orientada a replicar el reino de Dios sobre la Tierra. Esto es en el medioevo. Recordemos que en el medioevo, en Europa Occidental, el medioevo es un periodo en que, al menos en teoría, la vida humana estaba regida o estaba altamente influenciada, al menos en teoría, por el catolicismo y por las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, se entendía que la política, para ponerlo de una manera muy sencilla, que la política era una ramificación del plan de Dios para la salvación del hombre. Así era como se entendía en el medioevo. Y, por ende, los regímenes políticos, como dije, se mantuvo el esquema clásico de Platón, el gobierno de uno, de pocos y de muchos, ese esquema clásico para entender los gobiernos, pero lo que se buscaba era el mejor tipo de gobierno que pudiese replicar sobre la Tierra, el reino de Dios. Esa fue la idea del medioevo y uno de los impulsores principales fue Santo Tomás de Aquino. Eso, evidentemente, fracasó. Porque, como es evidente, los señores feudales, los varones, esos guerreros de aquella época, no eran ángeles. Era gente muy codiciosa, muy sanguinaria y muy malvada, y no estaban interesados en replicar ningún reino de Dios sobre la Tierra. Lo que querían eran otras cosas. Pero, en fin, esa era la ciencia política del momento. Y cuando se consideraban todas estas cosas, se consideraban bajo ese prisma, el prisma clásico que viene de la antigüedad greco-romana, el régimen de uno, de pocos y de muchos, combinado con esta idea de que el sistema político, el propósito del sistema político, es ayudar a la salvación del hombre de acuerdo con el plan de Dios. Que a mí me parece algo muy interesante, y que es algo que se perdió por completo. ¿Y cuándo se perdió? Se perdió con el Renacimiento. Renacimiento. Ya sabemos que el Renacimiento, un periodo de la historia de Europa Occidental, es un momento de una revitalización del humanismo. Lo primero que ocurre en este momento, no lo primero, pero uno de los cambios principales, es que la idea, en la cosmovisión de las personas, el mundo deja de estar centrado en Dios y en la religión, para centrarse en el propio hombre. O en los propios seres humanos. El ser humano se convierte en el centro del interés y de la cosmovisión versus Dios, que era la situación del medioevo. Y entonces, ¿cómo se traduce esto en la política? En la política, comienza a perderse o a dejar de tener valor ese esquema clásico, de esa orientación al bien común. ¿Y quién es el primero que llega en este sentido en el ámbito de la ciencia política? Nada menos que Maquiavelo. Uno de mis personajes predilectos. Por sus escritos, por la lucidez de sus escritos. El tipo era un hombre absolutamente sin escrúpulos, no tenía ninguno, y escribió, bueno, escribió los discursos sobre las décadas de Tito Livio, que es un estudio sobre el sistema republicano, y escribió El Príncipe, que es el que más se conoce, y que es un texto que se debe leer, porque es absolutamente, está lleno de información y lleno de contenido sobre cómo funciona en realidad la política. Esa es la gran diferencia. A partir de Maquiavelo, y Maquiavelo está vigente en el siglo XVI, en los años de 1500, a partir de ese momento, que es cuando empieza la Edad Moderna, uno de los cambios principales que hay es ese. Ya se deja de orientar la acción humana, de acuerdo con, por lo menos en teoría, de acuerdo con el plan divino y con lo que decía la religión, y se empieza a pensar en el hombre y el ser humano. Y Maquiavelo es el primero que distingue y dice, la gente que participa en la política está motivada, no lo dice con estas palabras específicamente, lo dice de una forma mucho más elevada y mucho más culta, ¿no? Pero de alguna forma, un poco burda, estoy parafraseando lo que dice, Maquiavelo, y es el que interviene en la política, no lo hace para promover ningún bien común, y ni para promover ningún plan de Dios, lo hace por ambición, y aparte de una visión de la naturaleza humana, que es una visión bastante pesimista y negativa. Dice Maquiavelo, y yo no sé si lo he citado aquí o no, pero dice, el hombre es malo y perverso, dice eso, el hombre, el ser humano es malo y perverso, y hay una frase en El Príncipe que no se me olvida nunca, dice, antes perdona el hombre la muerte de su padre, o sea, el asesinato de su padre, antes perdona eso que el robo de su patrimonio, o sea, que el ser humano es tan malo y tan perverso que está dispuesto a perdonar que le maten al padre antes de que le roben su patrimonio, ese es el ser humano, y ese es el ser humano que interviene en la política, y ese ser humano que interviene en la política, le importa un comino con el bien común, lo que le importa es llegar al poder y conservarlo, y para ayudar a los seres humanos ambiciosos a lograr eso, Maquiavelo escribe un libro que se llama El Príncipe, y El Príncipe está lleno de estas descripciones de cómo es la política, El Príncipe comienza, la primera oración para nuestros propósitos, lo interesante y lo importante es la primera oración del Príncipe, y dice así, todos los regímenes que han existido y existen, han sido principados o repúblicas, entonces, en un medida muy interesante, lo que hace Maquiavelo es que descarta ese plan, que viene desde la época de Aristóteles, 1800 años antes, de acuerdo con el cual el sistema político debe estar orientado al bien común, y cuando no está orientado al bien común, es una perversión y una degeneración, Maquiavelo lo descarta, y dice, olvidémonos de eso, aquí lo que importa es la ambición del individuo, y la ambición del individuo produce dos tipos de regímenes, uno es república y el otro es principado, muy interesante esa clasificación, porque esa clasificación perdura por muchos años más adelante, ya pierde la orientación al bien común, pierde la conexión con Dios, que fue la gran obra de Santo Tomás de Aquino, tratar de conciliar ambas tradiciones, y entramos a la modernidad, y de alguna manera, de alguna manera, ha habido muchas variaciones evidentemente, pero de alguna manera, de alguna manera, nuestras tipologías, nuestros esquemas para entender los regímenes políticos, están basados en esta idea, que hay dos tipos, gobierno de uno, ese es el principado, que es la tiranía o el despotismo, eso es lo que habla, lo que dice Maquiavelo, todos los regímenes han sido o principados o repúblicas, el principado es el gobierno de uno, la república es el gobierno de algunos, algunos, no es el gobierno de todos, república no es lo mismo que democracia, puede haber repúblicas democráticas, cuando todos los adultos, que forman parte de ese territorio, organizado como república, tienen el derecho de la ciudadanía y de participar, pero, durante muchísimo tiempo, eso es algo que no ocurrió, hasta el siglo XIX, en algunos países, y hasta el siglo XX, que se amplió, el ámbito de la ciudadanía, para abarcar a todos los adultos mayores, perdón, a todos los adultos, eso es algo que no ocurrió, hasta muy recientemente, entonces por eso Maquiavelo dice, o es el gobierno de algunos, que se llama república, o el gobierno de uno, que se llama principado, y entonces, en el príncipe se dedica al principado, o sea, a la tiranía, y en el, o al despotismo, y en el, en el otro que les dije, en los discursos sobre las décadas de Tito Livio, se dedica a describir el sistema republicano, entonces, esta dicotomía, de dos tipos de régimen, el régimen de algunos, y el régimen de uno, esa tipología básica continuó en vigencia durante mucho tiempo, con la irrupción del sistema, bueno, con la revolución estadounidense, después la revolución francesa también, pero la revolución estadounidense sobre todo, y el establecimiento de la primera república moderna, con viabilidad, porque esto fue un experimento para los estadounidenses, un experimento que perduró, entonces, con el establecimiento de esa república, y con la posterior emancipación de los territorios españoles en América, y su adopción del sistema republicano, ya la gente empieza a decir, bueno, la dicotomía principal es entre república, que es el régimen de avanzada, y monarquía, esos son los dos tipos de regímenes que hay, y en el siglo, a finales del 18, y principios del 19, así es como se entiende la política, el gobierno de avanzada, y el gobierno mejor, es la república, el gobierno peor, y el gobierno del atraso, es la monarquía, la monarquía era sinónimo de despotismo, y de tiranía, en ese esquema, la monarquía inglesa, era un poquito diferente, porque a pesar de que mantenía al rey, y a la aristocracia, sí tenía algunos mecanismos constitucionales, que hacían que el gobierno del sistema monárquico, no fuese absoluto, en Gran Bretaña, pero en otros países, la monarquía era absoluta, en Francia, en Francia, inclusive, bueno, después de la restauración de los Borbones, sí hubo algunas limitaciones, pero, era una monarquía, bastante, bastante atrabiliaria, y ni nada de decir, ni qué decir de Austria, de Rusia, de Prusia, esos eran despotismos, con un monarca a la cabeza, entonces, la idea de esta dicotomía, entre las monarquías, y las repúblicas, es bien importante, y yo creo que nunca debemos perder de vista, sobre todo, sobre todo, en los albores del bicentenario, de nuestra independencia, que nosotros, formamos parte, de esa tradición, que decidió, que adoptó, el sistema revolucionario, republicano, para beneficio, de las personas, que vivían en nuestros territorios, en vez de adoptar, un sistema monárquico, porque, cuando, cuando los estados, de América Hispana, se independizaron, muchos de ellos, o en algunas partes, o en muchos sectores, de la, de esas sociedades, todavía la monarquía, tenía un atractivo, muy importante, y había muchos, que proponían, el establecimiento, de regímenes, monárquicos, en América, separados de España, es más, así comenzó México, México comenzó, como un imperio, es más, así comenzó Brasil, Brasil, no era parte, de Hispanoamérica, porque, fue un territorio, dominado, por los portugueses, pero Brasil comenzó, su vida independiente, como un imperio, y se quedó, con el régimen imperial, hasta finales, del siglo XIX, entonces, es bien interesante, que nuestros países, optaron, por, la república, por sistema republicano, entonces, inclusive, en el siglo XIX, todavía, había esta, esta gran dicotomía, y cuando se estudiaban, los regímenes políticos, se decía, bueno, partiendo de Maquiavelo, se decía, o son monarquías, él los llama principados, o son repúblicas, repúblicas, era el gobierno, más adelantado, más, más, más avanzado, un sistema más avanzado, en la monarquía, o el despotismo, era el régimen, más, más avanzado, pero, ¿qué cambio importante, hay en el siglo XIX? Lenta, y gradualmente, ¿qué cambio hay, en el siglo XIX? Se van incorporando, más personas, a la sociedad política, a través, de la ampliación, del sufragio, a través, de la ampliación, del derecho al voto, nosotros pensamos, porque vivimos, en un país, que, tiene sufragio universal, pleno, desde 1945, esto quiere decir, que hombres y mujeres, mayores de edad, votan desde 1945, esto en Panamá, hace 75 años, y tenemos sufragio, universal, masculino, o sea, que todos los hombres, adultos, votaban, desde la fundación, de la república, entonces, nosotros, a nosotros, no se nos ocurre, que pueda haber un sistema, en que solamente, algunas personas participan, y que solamente, algunas personas pueden votar, y que solamente, algunas personas pueden, ejercer cargos de gobierno, no se nos ocurre, sin embargo, esa era la realidad, de todos los países, donde había, alguna, medida, de participación ciudadana, la ciudadanía, estaba absolutamente, restringida, esto era cierto, en Estados Unidos, era cierto, en el, en el Reino Unido, y era cierto, en otros lugares, eventualmente, en las repúblicas americanas, también, había condiciones, para el ejercicio, de la ciudadanía, no todo el mundo, podía ejercer la ciudadanía, ejercían la ciudadanía, dependiendo del momento, del lugar, en que se estaba, se ejercía la ciudadanía, de acuerdo con criterios, económicos, el que tenía, cierto nivel de propiedad, o que recibía, cierto ingreso, ese podía ser ciudadano, pero no todo el mundo, los pobres no, persistía todavía mucho, aquella idea clásica, de que los pobres, y que la muchedumbre, no tenían derecho, de participar, o no debían, porque no era conveniente, que participaran, en otros lugares, había requisitos, tenían que estar alfabetizados, o sea, que tenían que probar, que sabían leer y escribir, no hablo de que, era así en todas partes, y en todo momento, el asunto era, muy matizado, y muy distinto, pero, en algunas partes, el que no sabía leer y escribir, no podía votar, no podía, no era ciudadano, no podía ejercer los derechos de ciudadanía, porque, se suponía, que el ejercicio, de la ciudadanía, requería, un mínimo, de condiciones intelectuales, en las personas, y los que no sabían leer, no tenían, no tenían, esa capacidad, esa capacidad intelectual, y eso fue cambiando, gradualmente, en el siglo XIX, y en el siglo XIX, ya vemos, cómo, la palabra democracia, a partir de esa ampliación, del sufragio, la palabra democracia, deja de ser, una mala palabra, que la había sido, desde la antigüedad, para convertirse, en algo deseable, y este cambio, es sumamente interesante, sumamente interesante, como dije, ocurre a partir, de la ampliación, del sufragio, esto comienza, en Estados Unidos, cuando, en los años de 1820, 1830, que se abarca, se logra abarcar, a todos los adultos, blancos mayores, básicamente, a todos, en esa época, y en el Reino Unido, también se va ampliando, pero con muy lentamente, muy lentamente, la base ciudadana, otras personas, entran a formar parte, de los, del cuerpo de votantes, en América, en América, sobre todo en América Hispana, es bien interesante, este proceso, y nosotros, nos encontramos, a la vanguardia, de ese proceso, algo que nos olvidamos, siempre, en 1853, Colombia, a la cual estaba, escrita Panamá, adoptó, una constitución, muy liberal, que instituyó, el sufragio, universal, pleno, entre hombres, o sea, el sufragio, universal, masculino, ¿qué quiere decir eso? Que todos los hombres, mayores de edad, en ese momento, de 21 años, todos los hombres, mayores de edad, podían formar parte, de la comunidad política, podían formar, formaban parte, de la comunidad política, con lo cual, podían votar, y ser elegidos, y además, ejercer cargos, en la función pública, eso es un asunto, absolutamente revolucionario, y combinado, con la abolición, de la esclavitud, que ocurrió, un año anterior, significó, la entrada, a la comunidad política, o la entrada, al cuerpo ciudadano, de un número importante, de personas, que antes no estaban, entonces, se va ampliando, este criterio, o esta idea, de quienes forman parte, del cuerpo ciudadano, por ende, quienes forman parte, de la comunidad política, y se va, en este sentido, democratizando, el sistema político, y la palabra democracia, tiene, adquiere entonces, una connotación, positiva, yo hablaba, con un grupo, el martes, acerca, de ese cambio importante, y les di como ejemplo, la fundación, de una sociedad, en Cartagena, en los años de 1840, que se llamó, la sociedad democrática, de Cartagena, uno de sus adalides, fue nada menos que, Rafael Núñez, cuatro veces presidente, de Colombia, que tiene, una trayectoria, un poco, un poco controversial, pero en fin, lo que importa, en este sentido, es que ya, en ese momento, en la década, de 1840, hacia finales de esa década, la palabra democracia, pasó de ser, una mala palabra, a ser una palabra, una aspiración política, de las personas, que habían abrazado, el sistema republicano, y eso nos lleva, a la, a la clasificación, que utilizamos hoy, que evidentemente, es mucho más, está mucho más, matizada de lo que voy a decir, pero como he hablado tanto, lo voy a dejar, lo voy a, voy a dejar esta pregunta, hasta aquí, indicándoles nada más, cuál es la clasificación, de regímenes, que utilizamos, en la actualidad, y al más alto nivel, de, de generalidad, las, las dos categorías, principales, para clasificar a los regímenes, en la actualidad, son, democracia, y no democracia, en la actualidad, clasificamos a los regímenes, de acuerdo con, con si tienen contenido democrático, o si no lo tienen, entonces, hay un grupo de países, democráticos, y otro grupo de países, no democráticos, que se llaman, dictaduras, que se llaman, autocracias, que se llaman, regímenes autoritarios, o se llaman, de diversa manera, pero esa es la clasificación, principal, que tenemos hoy, y esa evolución, desde la antigüedad griega, porque este ha sido, un asunto de interés, para la ciencia, y la teoría política, desde la antigüedad, esa evolución, desde la antigüedad clásica, desde Platón, y Aristóteles, hasta nuestros días, a mí me parece, que es absolutamente fascinante, me quedo allí, oye, a los 10 y 50 ya, imagínate, ni me había dado cuenta, de la hora, por eso es que digo, que yo puedo hablar, de estas cosas sin parar, pero en fin, me callo, para ver si hay más preguntas, Monalisa. Sí, sí, claro, claro que sí, ya vienen más preguntas, ahora una de las preguntas, que nosotros teníamos, te la va a hacer Andrea, porque Andrea, era la más interesada, en esta área. Perfecto Andrea, saludos. Hola, hola Carlos, mucho gusto de verte de nuevo, igualmente, muy interesante la charla, siempre aprendiendo contigo, y más que todo, porque, a nosotros, pues, que crecemos, en los países latinoamericanos, nos enseñan que, la democracia es lo bueno, y somos democráticos, y debemos ser democráticos, y todo lo más es malo, pero en realidad no sabemos, no sabemos el trasfondo de todo, la historia de todo, así que es muy importante, estar instruidos, educados, porque si no, vienen los demagogos, como ya tú bien lo dijiste, entonces, aparte de decirnos, el tipo de regímenes democráticos, y no democráticos, que existen hoy en día, porque es muy fácil decir, esto es una democracia, pero, hay tantas diferencias, dentro de las diferentes, democracias, y de los diferentes regímenes, que no son democracias, yo no sé si, si queda tiempo ahorita, para explicar algo de eso, y luego, pues yo sé que aquí, la gente estaba interesada, en saber un poco, cómo todo esto repercute, en Panamá, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, quizás, quizás vamos a tener que, quizás vamos a tener que, porque es tanto, o sea, yo he abarcado, es que me demoré demasiado, hablando de la antigüedad, pero es que, es un asunto que me apasiona, verdaderamente, y yo, yo quisiera poder hablar, días sobre eso, porque es algo, que me hace tan fascinante, pero, pero entonces, he dejado la, la parte actual, y, y esa parte, esa parte de la actualidad, es también, sumamente fascinante, y sumamente interesante, y eso, eso amerita un tratamiento, un poquito más, más cuidadoso, pero en fin, voy a, voy a, voy a decir lo que se pueda, en los minutos que nos quedan. Ahora, podemos, podemos pasar para el próximo jueves, parte de, porque amerita que podamos hablar, con tranquilidad, y a fondo, todo lo que nos quieres compartir, en estos temas, así que, podemos cerrar hoy, con el área que tú sientas apropiada, y entonces, el resto lo tratamos, el otro jueves, con otro material, que tú le quieras incluir también, ¿no? Claro, yo creo, yo creo que eso sería lo más, lo más adecuado, porque si no, voy a sentir que no, no les, no les, se ha aportado, lo suficiente, en lo que respecta a los regímenes, de la actualidad, pero quiero, quiero decir al respecto de esto, para, 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 atender la, la pregunta de Andrea, los, los, actualmente, como dije, la clasificación principal, es que si son democráticos, o si no son democráticos, entonces, y hay toda una serie, de variaciones, hay una tipología, que a mí me parece interesantísima, que desarrollaron los profesores, Lins y Stepan, dos, también, grandes figuras, grandes figuras, de la, de la ciencia política, que trabajaban en conjunto, Lins, español, Stepan, estadounidense, y ellos, ellos desarrollaron una tipología, tipología es como se llaman los esquemas, ¿verdad? Como si fuera una taxonomía de, de, de los científicos, una tipología, de, un sistema de tipos, o sea, hay tipos de, 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 de gobierno, gobierno. Entonces, la tipología de, de Lins y Stepan, eh, tiene por un lado a las democracias, y entonces dice, pero es que del lado de las dos, no democracias, también tenemos que distinguir, porque no son, todos no son el mismo tipo de régimen. Entonces, ellos, ellos tienen, es fascinante esa tipología, que es buena, es útil, para, para comprender el periodo, en, eh, después de la primera guerra mundial, hasta el final de la guerra fría. Es interesantísima esa tipología. Entonces dice, Bueno, tenemos democracias de un lado y esas no se preocupan mucho por detallarlas. Pero sí se dedican a detallar los sistemas no democráticos. Y dicen, los sistemas no democráticos tenemos regímenes autoritarios, regímenes totalitarios, regímenes post-totalitarios y una categoría que es interesantísima. Es el epítome de la maldad, pero es una categoría interesantísima que se llaman los regímenes sultanistas. Esto es bien interesante. Y ellos son los que introducen, es más, es Linz el que introduce la diferencia entre regímenes autoritarios y regímenes totalitarios, que es una distinción que se utilizaba mucho en la época de la Guerra Fría. Ustedes quizás recordarán, algunos de ustedes quizás recordarán a la señora Jean Kirkpatrick, que era académica y además fue funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Y Jean Kirkpatrick decía, creo que fue la, si no me equivoco, fue la embajadora del presidente Reagan en las Naciones Unidas y ella hacía la distinción esta importante entre regímenes autoritarios y totalitarios. Ella decía, los autoritarios son malos, pero de eso se puede salir. Los totalitarios son peores. El extremo del control gubernamental sobre el individuo y el extremo de la represión es el régimen totalitario. Y eso solo se ha alcanzado en la época moderna porque ha sido solo a partir de los adelantos tecnológicos del siglo XX que se ha podido establecer un control de ese tipo sobre la sociedad. Hablamos aquí en esta clase hace unos, hace un tiempo acerca de Big Brother y de, también tuvimos una charla sobre Big Brother en FSU y de la novela de Orwell 1984. Ese es el tipo de régimen que Orwell visualizó. Pero para visualizar ese régimen se inspiró en la Alemania nazi y la Unión Soviética bajo Stalin, que son los dos regímenes que más perfectamente, si se puede utilizar esa palabra, porque esto es una abominación lo que voy a decir, pero los que más perfectamente han alcanzado ese sistema totalitario de represión y control de la sociedad, a través de distintos mecanismos, entre ellos a través del uso de la tecnología. En ese momento, ¿cuál es el uso de la tecnología? Bueno, los trenes y ferrocarriles para desplazar a los ejércitos con mayor eficacia. La radio, para manipular el pensamiento de las personas. Hablamos de los demagogos. Los regímenes totalitarios, no solamente la democracia de la antigüedad tenía sus demagogos, los regímenes totalitarios también tenían sus demagogos. Hitler, ¿quién más demagogo que Hitler? Por favor. Entonces, el telégrafo, el teléfono y además medios de tortura, porque la tortura siempre ha sido parte del control de los estados y métodos de tortura empleados y utilizados para ejercer este control y esta dominación totalitaria. No quiere decir que en la antigüedad no hubo quienes aspiraban a ejercer ese control totalitario, pero eso no se alcanzó hasta el siglo XX cuando había estos otros medios al alcance de los estados para poder hacerlo. Y ahora tenemos más con todos esos desarrollos de la tecnología. Ustedes saben que en China hay, y en otros países también, y en China se ha puesto en práctica, medidas de control social sumamente avanzadas a partir de los celulares, a partir de las cámaras que hay por todas partes, a partir de la información que se cruza por estas plataformas digitales. Entonces, esta información se puede almacenar y se puede establecer una regimentación de la sociedad a partir de esto. Entonces, ahora hay más medios al alcance de estados con estas intenciones, con intenciones de absoluto control y de dominación, para establecer un control totalitario sobre la sociedad. Pero como dije, los principales regímenes de este tipo fueron la Alemania nazi y la Unión Soviética bajo Stalin. Esos son totalitarios. Totalitario es una clasificación de regímenes no democráticos. Otras clasificaciones son los regímenes autoritarios, de los que había muchos, muchísimos. En América Latina tuvimos muchísimos. Yo les hablé acerca de que a mediados de la década del 70, América Latina estaba en manos de dictaduras, la mayoría de ellas dictaduras militares. Solamente había tres regímenes que podían decirse de alguna manera democráticos. En 1977, Costa Rica, que sigue siéndolo hoy, Colombia y Venezuela. Los demás eran dictaduras, la mayoría de ellas dictaduras militares. Así que hemos tenido muchos regímenes autoritarios. Ese ha sido el tipo de régimen imperante en América Latina, a pesar de que nuestras constituciones desde el principio establecen un sistema republicano de gobierno. Y había también regímenes de otro tipo. Post-totalitarios, como dice Nisistepán, y sultanistas, que es muy interesante hablar de eso. Entonces, esta es una tipología de regímenes que sirve para hablar acerca de este tema en el periodo que va desde después de la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría. Perdón. Y en la actualidad, en la actualidad tenemos otro tipo de clasificación que también se basa en esos criterios de que si son democráticos o no son democráticos. Entonces, las clasificaciones más interesantes son aquellas que distinguen los tipos de democracia y los tipos de no democracia. O sea, entre los tipos de democracia, porque Nisistepán no hicieron eso, pusieron a todas las democracias juntas. Pero ahora, los estudiosos del tema dicen, bueno, es que hay distintos tipos de democracia también. Hay democracia que es meramente una democracia electoral, y otra democracia que es una democracia liberal. O sea, una democracia más avanzada. Y en términos de los regímenes no democráticos, hay algunos que son, que tienen elecciones, que esto es una paradoja, porque cuando asociamos, cuando pensamos acerca de regímenes no democráticos, se nos ocurre que no tienen elecciones, pero hay algunos que sí las tienen. Entonces, hay autocracias, así se llaman, en una clasificación muy útil, me parece a mí, de un esquema que se llama, un proyecto que se llama Regimes of the World. Ellos clasifican entre autocracias electorales, o sea, son sistemas autocráticos de gobierno, no son democráticos, pero tienen elecciones. Por ejemplo, Rusia tiene elecciones, pero eso no es un régimen democrático. Venezuela tiene elecciones, pero eso no es un régimen democrático. Y hay autocracias cerradas, que son aquellas en las que ni siquiera hay elecciones. Así que esa clasificación es bien interesante y sería una más apropiada para la actualidad. No sé si con eso, de alguna manera, atiendo la pregunta de Andrea. Yo creo que sí. O sea, Andrea, creo que... Sí, sí, gracias. Porque, como bien dijo tu compañero hace muchos años, que había que ver lo que había pasado en los últimos cinco años. O sea, es bueno saber lo que pasa actualmente, pero si no sabemos lo que vino antes, estamos fritos. Si basáramos la política actual en los últimos cinco años, qué miedo. Sí, qué miedo. Y, como dije, yo sí creo que es importante abordar un poquito más las clasificaciones contemporáneas. Y sobre eso me gustaría hablar, pero ya son más de las once. Bueno, me parece... Perdón, me parece una buena idea, no sé, Mona Lisa, si entonces pudiéramos darle una parte dos a esta charla, que parta de las clasificaciones contemporáneas como una base, y luego una profundización en Panamá, que es algo que nos interesa mucho. Exactamente, exactamente, que es una parte bien interesante, bien interesante y que a mí me gustaría también abordar, porque todas nuestras constituciones desde el principio, nada más que voy a decir esto, todas nuestras constituciones desde el principio dicen el tipo de régimen que debe ser Panamá. Entonces yo lo que me pregunto es, bueno, eso que dice la constitución se concilia con la actualidad, y en qué sentido se concilia. Así que yo creo que es importante esa consideración. Yo quería, si me lo permiten, nada más que unos segunditos, agradecer los comentarios de las personas, porque pocas veces tengo la oportunidad de mirar, pero bueno, ahora miré. Hay comentarios del ingeniero Cardona, que le agradezco muchísimo. Dice que la referencia... Vamos a leerlo para que la otra gente lo vea también. Perfecto, gracias. Lo iba a hacer ahora. Sí, perfecto. Como ya sabe, el ingeniero Cardona dijo, gran dominio del tema de los regímenes políticos del doctor Guevara Mann, fascinante la referencia que hace con la obra de Platón, La República, de los romanos, de Maquiavelo, etc. Son conceptos de gran valor para poder evaluar en la actualidad los gobiernos nacionales y los propósitos de los sistemas políticos. Estos conceptos deben estar presentes en todos los temas de gobierno, en la Constitución, especialmente ahora que se busca reformar o crear una nueva. Por otro lado, Carmen Irigoyen, te pone excelente exposición con dominio de tema y pasión. Vale la pena una o dos charlas más. Ya sabes, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Y hay una observación que me llegó en privado. A mí me llama atención que ahora tenemos tantos medios de comunicación a nuestro alcance y nos llegan mensajes por todas partes y por WhatsApp. Y muchas veces, por estar yo tan entusiasmado y emocionado y por hablar tanto, no los veo. Pero aquí hay dos. Había el señor José María Castillo, a quien le agradezco su sintonía, preguntó si el plan... ¿Se acuerdan? No sé si recuerdan cuando hablé acerca del gran esfuerzo de Santo Tomás de Aquino por conciliar la filosofía clásica con la filosofía cristiana o la teología cristiana. Y a partir de eso, salieron unos esquemas de análisis de la realidad social muy interesantes y a partir de ese esfuerzo de Tomás de Aquino y de otros, también salieron las universidades. De ahí surgieron las universidades. Entonces pregunta el señor Castillo si me refería a un plan de estudios como el trivio y el cuadrivio. El trivio y el cuadrivio era el plan de estudios clásico que se dedicaba. Cuando la gente iba a la universidad, y recuerden ustedes que solamente era la gente de muy, muy, muy esmerada formación que podía asistir a las universidades, estudiaban en el primer nivel lo que se llamaba el trivio y el cuadrivio. Y parte de eso permanece todavía hoy en el plan de estudios liberales, sobre todo en la tradición anglosajona. La tradición anglosajona me parece a mí, que es la tradición de Inglaterra y de Estados Unidos, es la que más mantiene ese esquema educativo. Las tres artes liberales y las cuatro ciencias. Y eso comenzó en el medioevo a partir de los esfuerzos de Tomás de Aquino y ha tenido un impacto importantísimo. Y yo creo que la pérdida de ese plan o de ese esquema educativo ha tenido un impacto negativo muy importante en la formación de las personas. Porque la idea de la universidad, universidad viene de un universo, y la idea de la universidad es crear individuos con una orientación universal, con una amplitud de miras, que era la idea de Platón también. Por eso era que Platón quería que estudiáramos la geometría plana y la otra que me dijo Maui, la analítica. Por eso era que quería que estudiáramos astronomía, por eso que quería que estudiáramos poesía, música, y por eso es que quería que practicáramos gimnasia, porque quería una formación integral para el ser humano, para el individuo. El individuo integralmente formado era el que mejor estaba capacitado para participar en la vida política de la comunidad y para ejercer funciones de gobierno. Eso yo creo que se ha perdido, sobre todo en la tradición universitaria hispanoamericana. Aquí ir a la universidad significa ir a especializarse en una cuestión absolutamente restringida, sin esa amplitud. Como dije, la tradición anglosajona conserva esto un poco más en el plan de estudio general, lo que se llama liberal studies, en muchas, si no la mayoría de las universidades anglosajonas. Pero en las universidades de nosotros eso se ha perdido. Entonces dicen, bueno, ¿y para qué sirve estudiar música? ¿Y para qué sirve estudiar literatura? ¿Y para qué sirve estudiar historia? ¿Y para qué sirve estudiar política? A mí no me interesa eso. ¿Y para qué sirve escribir? Como un estudiante el otro día que me dice, mi destreza no es escribir. A mí me interesan los números porque yo quiero ser administrador en el negocio. Dije, mijito, pero en algún momento tu vida vas a tener que hablar y probablemente en algún momento tu vida vas a tener que escribir o mandar un mensaje a alguien. Así que más te vale que aprendas algo que tiene que ver con eso también, que desarrolles esa destreza. Aquí la idea es que tenemos que ser especialistas en un área y especialistas mediocres en un área y olvidarnos de todo lo demás. Que es contrario a la traducción universal de Platón y la de Aristóteles. Y el otro comentario que quiero mencionar es el de la señora Carmen que dice que le gustó mucho la charla y que la ha motivado a leer para saber más sobre esa tradición clásica, ese estudio clásico de la política. Así que me alegra mucho que la señora Carmen haya tenido esa motivación. Y bueno, les pido disculpas por haberme pasado, pero verdaderamente este es un tema que a mí me interesa muchísimo y sobre el cual me gusta hablar. Así es que con la invitación que ha hecho la Academia y con la venia de las directoras, podemos seguir conversando sobre esto la semana entrante. Claro que sí, Carlos. Mil gracias. Yo creo que ya se ha vuelto tradición que no es hasta las 11, sino como hasta las 11 y cuarto, 11 y 20. O sea que estamos bien. Hoy estamos terminando como estamos acostumbrados más o menos. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos otros jueves en una cita con la historia con nuestro querido Carlos, historiador, politólogo y orgullosamente profesor de la Academia Interamericana. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Estoy segura que sí, hemos aprendido muchísimo. Mil gracias, Carlos, nuevamente. Felices de tenerte aquí otros jueves. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo enlace para continuar con la segunda parte de Regímenes Políticos. Gracias, Mona Lisa. Encantado. Y gracias a ustedes por su sintonía. Muy amables. Gracias a todos. Maui, Mona Lisa. Gracias, Carlos. ¿Se pueden quedar? Sí. ¿Dónde están mis sponsors? Claro. Sí nos podemos quedar. Mil gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.